¡Gracias! 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 Ya no suben Están en el carro negro y van a esperar todos Perdón Aquí esto es bueno ¿Estás bien? ¡¡Gracias!! ¡Ditadón! ¡Párate! ¡Ájate! ¡Ájate! Ya toda la gata de la gente ¡Párate, amiga! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Baja, subida y baja! ¡Baja, subida y baja! ¡Lavante la cara! ¡Habla! ¡Habla! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para!